Hola, muy buenas, ¿qué tal familia? ¿Cómo estáis? Espero que estéis bien. Bueno, en este vídeo voy a dar una respuesta a un vídeo reto que me ha propuesto el Edu, del canal El Aullido de Guaya, ¿vale? Os invito a todos a verlo, es un muy buen canal y bueno, tiene muy buenos filos y bueno, un tío de puta madre. Lo que no sé es quién inició este reto, no lo sé, lo he estado buscando, mirando así rápido, porque tengo que hacer el vídeo ya, y no sé si es Sir Galact o Galact, o no lo sé, pero lo voy a poner en el título, ¿vale? Bueno, estos filos, ¿vale? No son los filos que más utilizo ni nada, ¿vale? Los utilizo, no todos, pero los utilizo, algunos los utilizo, algunos no, pero sí son los que me hacen feliz, porque me encantan y me gustan mucho como son, pero igual luego a veces no me llevo al monte estos, ¿no? Si fueran los que más utilizo, pues ya sería otro vídeo, ¿vale? Que también me hace muy feliz, pero estos en especial me gustan mucho y cuando los miro y los utilizo, me gustan, me transmiten muy buenas sensaciones y me encantan, ¿vale? Bueno, vamos a empezar por este, ¿vale? Este es un Jungle King 2, ¿vale? Y bueno, este cuchillo es un Jungle King 2 de los 80, ¿vale? De los años 80. Está entero, ¿vale? Tiene aquí un kit de supervivencia y aquí tiene una goma con tal y tiene un skinner aquí dentro. Lo que pasa que no lo tengo aquí, pero sí que tengo el skinner, lo que pasa que no tengo aquí la funda de skinner, ¿vale? ¿Por qué? Porque tengo otra funda para este cuchillo, una Kerkur, la he estado buscando como un loco y no sé dónde está. En cuanto salga, os la enseño, ¿vale? No sé dónde la he puesto. De verdad, no está, no está. No sé dónde... Es raro que no la encuentre, la he rebuscado y se habrá caído por algún sitio y no... Bueno, en fin. En cuanto la encuentre, la enseño porque es una pasada de funda, ¿eh? De Kerkur y es de batalla, ¿eh? Esta es una funda, ¿ves? Y es una funda de batalla. Bueno, este cuchillo, Jungle King 2 de los años 80 y es un cuchillo que me encanta y es un cuchillo que me trae muchos, muchos, muchos recuerdos de mi infancia y es una máquina de los años 80. Aquí lo tenéis. Un cuchillazo y está nuevo. ¿Vale? Esto es de los de antes. Bueno, vamos a por otro. Venga. Ahora os quiero enseñar un cuchillo. No os voy a dar muchas especificaciones técnicas ni nada porque... no. Porque no... Otro cuchillo es este. ¿Vale? Este es un... Es un Kavar. Es un Kavar BK7. ¿Vale? Es un cuchillo que me encanta. ¿Por qué? Me encanta utilizarlo. Me encanta... Lo poco que... Lo grande que es. ¿Vale? Lo... Lo... Lo robusto que es. Son muy, muy, muy robustos. Son cuchillos indestructibles. ¿Vale? Y son cuchillos que... Aparte, me gusta mucho que no pesa. No pesa. O sea, no se siente pesado en la mano y puedes trabajar fino con él de una forma muy, muy, muy buena. Me encanta este cuchillo. Me encanta. Y a la vez, para batonear, para machetear, es una bestia. Incluso te puede servir como arma en el caso de que necesites, eh... Bueno, defenderte de algún animal o alguna cosa. Pues mire. Ahí lo tienes. Ahí lo tienes. Porque esto hace pupa, ¿eh? Es un cuchillo de combate. Y esto hace pupa. Y, bueno, luego lo tengo... Lo tengo... Lo tengo aquí. ¿Vale? Aquí dentro. ¿Vale? Combinando el... El... Con el... O sea, el BK7 con el Colesteel SR1. Con la Colesteel SR1. Que ya visteis que es casi un cuchillo plegable. Y, bueno, pues combinando estas dos cosas, pues ahí tengo un... Tengo un buen... Y, bueno, este cuchillo me hace muy feliz. De verdad, me encanta. O sea, nada personal. O sea, es simplemente... Me encanta usarlo. Me encanta tenerlo en la mano. Y utilizarlo... Y lo poco que se siente el peso en la mano. ¿Vale? O sea, es una barbaridad. Me encanta. El que lo tenga ya sabe de qué hablo. Lo único que no me gusta mucho es la funda. Que ya, bueno, ya tengo hablado con Edu. El sastre del Kydex. Para que me... Para que me haga una. Pero ya lo haré más adelante porque... Otro... Otro cuchillo. Que me encanta. Es este. Este cuchillo es un cuchillo artesanal. ¿Vale? Es un cuchillo forjado. ¿Vale? Es un cuchillo... No es desbastés for... Forja. Y es un cuchillo que tiene... Eh... Cobre. Cobre, por ejemplo. Tiene dos capas de... Creo que tiene... Es un damasco. Es un damasco. ¿Vale? Y creo que tiene dos capas de... Una en cada punta de acero al carbono. Dos capas de otro tipo de acero. Y en el centro creo que lleva el... El cobre. No sé exactamente. Le tengo mucho cariño. Es un cuchillo súper funcional. Aparte de ser un tocho corta que te cagas. Penetra en la madera. Entra en la madera muy bien. Es un punk knife. Me encanta. Y lo que me gusta es que... Está muy, muy resistente. Porque le he metido caña. De verdad. Y está muy resistente. Es un cuchillo que creo que la espiga le llega hasta aquí. No estoy seguro hasta dónde. Pero aguanta como un jabato. Me encanta. Me encanta. Este cuchillo me hace muy feliz. O sea... A veces lo saco solo para sacarlo un rato. Para juguetear un poco con él. Y me encanta. Me encanta. ¿Vale? Y me gusta mucho el hecho de que lo ha hecho un artesano forjándolo. Y un artesano que cuando hizo este cuchillo aún no acababa de controlar la técnica. Como se ve, no es una cosa perfecta. ¿Vale? Es una cosa que está el tío ahí aprendiendo. Y eso le da para mí un valor añadido. ¿Sabes? Me encanta. ¿Vale? Pues este sería el otro cuchillo que me hace feliz. Me encanta. ¿Vale? Este otro. ¿Vale? Bueno, la funda no es la suya. Este es un cuchillo artesanal. ¿Vale? También. Igual que este que os he mostrado también es artesanal. Este también. ¿Vale? Es acero o uno. ¿Vale? Me encantan esas líneas clásicas. Es una barbaridad. ¿Vale? Tiene un aire a unos cuchillos que ahora mismo no me acuerdo del nombre. Pero ya os lo pondré apuntado aquí. ¿Vale? Y os pondré una foto para que veáis que sí que realmente tienen un aire a un tipo de cuchillo. Es un tipo de artesano. Pero no sería de este artesano. ¿Vale? Pero es una barbaridad. O sea. También. También corta. Que te cagas. Entra en la madera un montón. Retiene el filo un montón. Y este cuchillo me gusta mucho usarlo. Este sí que me gusta usarlo. Ya se está creando aquí una pátina. Y dentro de poco pues estará todo esto pues de color gris. De usarlo. ¿Vale? Lo uso para comer. Para un montón de cosas. Para el monte. Este lo uso mucho. ¿Vale? Me encanta. Me hace muy feliz. ¿Vale? Tener este cuchillo. Fue verlo y me enamoré. Y luego tenemos este otro cuchillo. Que también me hace muy muy feliz. Y este lo he recibido hace poco. Lo he utilizado poquísimo. Es un PSG. Knives. Lo he utilizado poquísimo. Poquísimo. ¿Vale? Pero mirad. Qué hermosura. Nos encantan las líneas. Mira que yo soy de vacío plano. Pero este cuchillo. Estas líneas así. Camperas. Me han enamorado. No sé vosotros si os gusta. Y entra en madera. Que es una barbaridad. Es una barbaridad. Este cuchillo. Es una maravilla. De la tecnología. Este cuchillo. Está. El tratamiento térmico. Es criogenizado. Tengo otro también. Que también es criogenizado. Y es. Bueno. Es un. Un paso más. ¿No? De. Del tratamiento térmico. Está. Pues el. Que lo meten en la fragua. ¿Vale? Lo que es el. El templado. Luego. No sé cómo funciona más o menos. Pero luego sé que le hacen el criogenizado. Y luego. El. El revenío. Pero no estoy seguro de. 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 Algo así va. Algo así es la cosa. Una barbaridad como va este cuchillo. De verdad. Ahora estoy. O sea. Mis dos favoritos. De. De toda mi colección. Se podría decir que son estos dos. Son dos artesanales. Hay muchos más. ¿No? Pero estos dos cuchillos. Para mí. Para mí. Son lo mejor que tengo. Pero. Por cómo son. Por el diseño. Por cómo están hechos. Y por el. Por cómo funcionan. Es que funcionan. Uff. Muy muy bien. ¿Vale? Y bueno. Estos dos van a ser ahora los que más voy a utilizar también. Hasta ahora. Utilizaba mucho. El. El nuevo de JIV. El nuestro. Y el campero. El campero. De. De BS9. También lo utilizaba mucho. Que son de BS9. No nos olvidemos. Que siempre nos olvidamos. ¿Eh? Y. Bueno. Pues una maravilla. Tío. Es que mis compañeros. Eran unos máquinas. ¿Eh? Pues nada. Eh. Estos son los cuchillos que más. Que más feliz me hacen. Hoy por hoy. Tengo alguno más. Y voy a hacer como Edu. Voy a hacer otro de navajas. Aunque no de esto. Pero voy a hacer otro de navajas. Pero. En fin. En filos. En cuchillos. Estos son los que más feliz me hacen. Y este. Uf. Tengo unas ganas de. De no separarme de esto. Brutales. Bueno. Y la funda. Mirad que funda tiene. Una funda súper clásica. Brutal. Eh. Una funda. Clásica. Buah. Súper bien hecha. Una maravilla. Una maravilla. Tío. Una maravilla. Me encanta. Es una forma un poco rara. Pero es que ya me gusta. Ya me gusta. Sí. ¿Sabes? Brutal. Brutal. Una paqueta de dos milímetros. Brutal. Vale. Pues me toca nominar. Pues la verdad. Eh. La verdad es que no sé a quién nominar. No he hablado con nadie. Creo. Que voy a nominar a mi compañero Fran de Nice Galicia. Porque ese tiene buen material cabronazo. Tiene buen material y creo que no ha hecho el reto. Así que. Quedas nominado Fran. Si cuando suba el vídeo no. Ahora hablaré contigo. Igual no. No puedes o algo. Ya buscaré la forma de nominar a otra persona. ¿Vale? Pues nada. Chicos. A la espera del segundo vídeo. En el segundo vídeo nominaré a otra persona. Y así. Eh. Podemos hacer aquí. Fisti. Fisti. ¿Vale? Segundo. La parte dos será de las navajas. Pues nada chicos. Un saludo. Que os la pique un pollo. Chao. 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 Chao.